Los países del grupo analizado destinan entre el 14% y el 24% de sus ingresos tributarios al pago de intereses, siendo República Dominicana y El Salvador los que registran niveles más altos. Los analistas refieren que los principales países en términos de emisiones totales de deuda son México, con un 26% del total, seguido por Chile y Brasil, con 17% y 16%, y más atrás República Dominicana, con un 11% de las emisiones. De acuerdo con el estudio, las emisiones de deuda de los gobiernos en los mercados internacionales que llegaron a 32.764 millones de dólares estadounidenses en 2022, son una forma a la que se recurre mucho a fin de obtener financiamiento fresco para los presupuestos anuales o bien para refinanciar deuda. Expone que las diferencias entre los países emisores de deuda no se refieren solo a los montos sino también a los sectores que buscan financiamiento en mercados internacionales, y apunta que, en República Dominicana, la totalidad de las emisiones corresponden a deuda soberana, igual que Chile, 63%, y México, 58%, mientras que en Brasil el principal sector las empresas privadas no bancarias, con un 88% del total. Es Road un país sobreendeudado. No lo es, pero el endeudamiento no debe estar a merced de las urgencias, sino dirigido a proyectos de alta rentabilidad social y económica para el país. Aunque por los volúmenes en valores absolutos que ha alcanzado la deuda pública se haya creado en una parte de la población la percepción de que la República Dominicana es un país sobreendeudado, lo cierto es que no lo es. Y no lo es si comparamos su nivel de deuda medido como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, con otros países ni si lo valoramos en función de los indicadores que miden la confianza de los inversionistas en los títulos de deuda dominicana. ¿Cómo es el riesgo soberano diferencial entre las tasas de interés que pagan los inversionistas por los bonos dominicanos emitidos con relación a la tasa de interés que pagan por los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de la calificación crediticia otorgada por las agencias calificadores de riesgo? Últimos datos a los que se ha tenido acceso indican que el riesgo país o soberano había bajado a 220 puntos, por debajo del promedio de América Latina, que es de 312 puntos. Costa Rica, que tiene un nivel de deuda como porcentaje del país un poco más alto, tiene riesgo país ligeramente menor, de 195 puntos básicos. De esas cifras se puede colegir que para los inversionistas la República Dominicana es un país que tiene las condiciones y posibilidades de cumplir de forma con sus obligaciones de pagos relacionados con su deuda externa. Mientras mayor sea el riesgo soberano, más alta es la probabilidad de una petición para renegociar los términos o de una suspensión o moratoria de pagos. El otro indicador que muestra que el nivel de deuda del país no ha entrado todavía en el terreno de la preocupación es que las calificadoras de riesgo se han movido a mejorar la calificación crediticia al país. La primera que lo hizo fue Standard & Poor's S&P Global que a finales de 2022 mejoró la calificación crediticia. La segunda fue Moody's que agosto de 2023 subió la calificación de riesgo a República Dominicana de VATRES estable a VATRES positiva, y la tercera fue FITRATINGS, que en noviembre de 2023 elevó la calificación de riesgo de VATRES estable a VATRES positiva. En cuanto al nivel de la deuda pública, en la percepción que tienen algunos de que Road está sobreendeudado probablemente ha incidido el hecho de que se mantuvo por mucho tiempo como un país subendeudado. Esto se puede apreciar si se hace una comparación de la evolución de la deuda dominicana con la de Costa Rica, para tomar el ejemplo de un país con el que la comparación es válida. En el año 2002 la deuda de Road era del 21,9% del PIB, la de Costa Rica era de 41,44% del PIB. Como está la deuda de ambos países ahora, los niveles se han acercado bastante, aunque el de Road es ligeramente inferior. Road en 59,59% del PIB y Costa Rica en 63,78%. La comparación de esas cifras nos dice que la República Dominicana estuvo subendeudada. Y tan malo para un país es subendeudarse como sobreendeudarse. Obviamente, los niveles de deuda actuales si bien no son de alta preocupación. Dado el potencial de crecimiento económico del país, la estabilidad y la resiliencia de su economía, si exigen que el endeudamiento no esté a merced de las urgencias. Sino que, apoyado en la consolidación de las finanzas públicas, sea parte de la planificación y vaya dirigido a proyectos de alta rentabilidad social y económica, pero sin renunciar nunca al endeudamiento, que manejado de manera responsable, es un instrumento que permite que parte de la riqueza generada en los países ricos sea dirigido al desarrollo nacional, así como distribuir los costos y beneficios del desarrollo entre generaciones.